¿Qué es el Programa de Apoyo a Familias a la Vida Independiente? ¿Qué es el Programa de Apoyo a Familias a la Vida Independiente? Desde acompañamientos médicos, control de medicaciones, sobre todo para gente que puede tener más dificultades en ese año. También apoyo a la vida en la comunidad, como pueden ser actividades de ocio, tiempo libre, administración del dinero. En estos momentos hay 26 personas. Empezamos en septiembre del 2007 con 13 personas atendidas y actualmente estamos hablando de un incremento de un 50%. De hecho, se están valorando nuevos casos para incorporarse en el programa. Es un programa que poco a poco va a ir ampliándose y de hecho en estos momentos somos dos profesionales las que ya estamos trabajando con ellos y las que un poco coordinamos todos esos apoyos. Siempre, salvo en dos excepciones, las viviendas pertenecen a los usuarios o viven en régimen de alquiler, en pensiones, pero siempre son ellos los que costean por un lado su vivienda o el lugar donde van a vivir y por otro lado los apoyos que reciben si hace falta un apoyo externo. Pues la valoración es muy positiva. Ya te digo, el incremento de personas atendidas dice mucho del éxito del programa. Yo creo que poco a poco la tendencia va a ser a que cada vez más personas participen en este tipo de programas. La mayoría de las personas que están dentro del servicio de apoyo a la vida independiente, en muchos de los casos han venido de un entorno familiar, un entorno muchísimo más protegido y en estos momentos tienen que asumir muchísimas responsabilidades. Entonces se trata de eso, de que haya un entrenamiento para mejorar todas esas habilidades y que puedan tener una vida lo más autónoma posible. Y bueno, yo creo que la valoración en ese sentido es muy positiva. Gracias. 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 Gracias.